... Observar el cielo, sumergirse en los misterios de las constelaciones o relajarse viendo cómo amanece, son placeres restringidos a unos pocos. Más del 80% de la población mundial vive bajo un cielo contaminado por la luz artificial. Pero en nuestro país todavía quedan sitios privilegiados que se han convertido en atractivos turísticos. En la grande ciudad no se puede ver el cielo. Y si nos descuidamos en los pueblos pequeños tampoco, porque se llena de iluminaciones tontas. Entonces, en los sitios de estilos turísticos eso está protegido. Entonces uno tiene la seguridad de que por la noche va a ver el cielo, va a ver los planetas, va a ver las estrellas. Viajeros de diferentes rincones del mundo vienen a España ansiosos por observar los astros que en sus lugares de origen no se aprecian. Y de la noche al día, porque mirar al cielo no tiene limitaciones. Esta nueva modalidad de turismo está en auge y cada vez son más los que cambian el sol y la playa por la astronomía. No solo busca visitar un sitio u otro, sino llevarse una sensación, llevarse ese pellizquito de haber experimentado algo original, algo que poder contar, algo que poder recordar. Sierra Morena, varios valles de Cataluña y de La Rioja o las montañas de la Sierra de Gredos son lugares certificados por la Fundación Canaria Starlight. Empecé con un telescopio pequeñito y era, pues eso, me sentía astronauta total. Yo de pequeño quería ser astronauta y con ese telescopio era como cumplir mi sueño. Todos los misterios del cosmos a golpe de telescopio.